¡Muy feliz! ¡Estoy patinando! ¡Esto me está encantando! ¡Qué divertido! ¿Puedo intentar? ¡No! ¡A nadie se lo voy a prestar! ¡León! ¿En el scooter me dejas andar? ¡Muy rápido! ¡Voy a patinar! ¡Muchos trucos voy a hacer! ¡Pero creo que ahora se va a romper! ¡Gracias! ¡Ahora me tengo que marchar! ¡León! ¿Me lo podrías prestar? ¡Gracias! ¡Pronto te lo voy a regresar! ¡Genial! ¡Esto me va a fascinar! ¡Ahora al parque de patinaje volveré! ¡Y por una gran rampa saltaré! ¡Oh! ¡Las llantas se han maltratado! ¡Gracias! ¡León! ¡Aquí te lo he dejado! ¡León! ¿Tu scooter puedo usar? ¡Gracias! ¡Esto me va a emocionar! ¡Por esta gran rampa he saltado! ¡Pero el manubrio he quebrado! ¡Perdón! ¡El scooter te voy a regresar! ¡Ja ja! ¡Tu scooter ya no va a funcionar! ¡Oigan! ¡Una gran idea he tenido! ¡Ayudemos al león desfavorido! ¡Hola! ¡Mira lo que hemos traído! ¡Un nuevo scooter hemos construido! ¡Todos en el scooter vamos a andar! ¡Y ahora la leona vamos a rebasar! ¡Construiré algo! ¡Estoy emocionado! ¡Pero con una roca me he tropezado! ¡Todos de mí se han burlado! ¡Ahora las herramientas se ha agarrado! ¡Amigos! ¡Me tienen que ayudar! ¡Las herramientas van a agarrar! ¡Las herramientas he repartido! ¡Y los planos he extendido! ¡No! ¡No queremos trabajar! ¡Mejor ya nos vamos a jugar! ¡Bueno! ¡Mejor voy empezando! ¡Mucho me estoy esforzando! ¡Genial! ¡Muy bonito va a quedar! ¡Solo falta la pintura y va a quedar! ¡No! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Alto! ¡Se tienen que detener! ¡Por la respaladilla nos vamos a echar! ¡No! ¡No es justo! ¡Deben parar! ¡No! ¡No lo deben de volver a hacer! ¡Pero la respaladilla van a volver! ¡Algo más tendré que intentar! ¡Esta respaladilla me va a encantar! ¡Un poco de agua voy a tirar! ¡Nuevamente me voy a echar! ¡Eso me ha encantado! ¡Pero ahora el viento ha suplado! ¡El juego tenemos que reconstruir! ¡Ahora todos nos vamos a reunir! ¡Y juntos nos vamos a divertir! ¡Este juguete me va a encantar! ¡Dámelo! ¡Yo lo quiero comprar! ¡Es mío! ¡Te voy a ganar! ¡Ahora lo tengo que pagar! ¡Hola! ¡Este juguete me voy a llevar! ¡Pero mi dinero no voy a encontrar! ¡Ja, ja, ja! ¡El león ha fracasado! ¡¿Y ahora qué ha pasado?! ¡Una idea genial se me ha ocurrido! ¡En las mochilas al robot he escondido! ¡Una parte en cada mochila meteré! ¡Cuatro mochilas diferentes usaré! ¡Genial! ¡Mi plan va a funcionar! ¡Ahora tengo que continuar! ¡Y el león que está tramando! ¡La fruta estoy revisando! ¡Creo que la tienda ya está cerrando! ¡Una moneda estoy encontrando! ¡Perfecto! ¡Mi momento ha llegado! ¡Una pieza ya he recuperado! ¡Un truco de magia vas a presenciar! ¡Tu mochila voy a necesitar! ¡La manta sobre tu mochila pondré! ¡Y la pieza del robot encontraré! ¡Pues rápido voy caminando! ¡Pronto se estará tropezando! ¡Genial! ¡Una pieza más va a faltar! ¡Creo que usaré mi caña de pescar! ¡Al fin! ¡Mi plan ha funcionado! ¡Ahora el robot he armado! ¡El robot aún no ha encontrado! ¡La clase de arte va a empezar! ¡Qué emoción! ¡Vamos a pintar! ¡Creo que llegó mi hora de almorzar! ¡Pero algo más voy a encontrar! ¡Oh, oh! Creo que al león debo ayudar. Primero la plastilina debo levantar. ¡Mira! ¡Esta máquina va a girar! ¡Ahora tú solo tienes que moldear! ¡Una genial escultura voy a crear! ¡Guau! ¡Genial, león! ¡Es espectacular! Debo abrir la puerta. Están tocando. ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ahora por la ventana voy a entrar! ¡En la puerta a nadie voy a encontrar! ¡La cabeza de la estatua tomaré! ¡Y ahora con las cortinas me vestiré! ¡Por fin he llegado! ¡Estoy cansado! ¡Con esta persona se han encontrado! ¡No! ¡Lamento no poder ayudar! ¿Qué pasa? ¿A quién debo escuchar? ¿Quién es real? ¡No puedo entender! ¡Unas pruebas les voy a hacer! Un lindo gato voy a dibujar. ¡Me descubrirán! ¡Rápido debo actuar! ¡Oh! ¿Qué rayos ha pasado? ¡Una pintura de un gato he sacado! ¡Ahora a una decisión voy a llegar! ¡A la embastora voy a arrestar! ¡Oh no! ¡Esto así no se puede quedar! ¡El ladrón ahora muy rápido va a girar! ¡Perfecto! ¡Al fin te voy a atrapar! ¡Algo rico quiero comer! ¿Qué es lo que voy a querer? ¡El refresco he tomado! ¡Delicioso! ¡Me ha encantado! ¡Ahora creo que iré a jugar! ¡Pero el refresco se va a derramar! ¡Y un ángel y un demonio van a llegar! ¡Oh no! ¡Esto lo tengo que limpiar! ¡Esta esponja voy a usar y todo muy limpio va a quedar! ¡Ahora a la botella voy a agarrar y a la basura lo voy a tirar! ¡Este delicioso pastel comeré! ¡Yo nada rico encontraré! ¡Esto me va a desconcertar! ¡Espera! ¡Déjame intentar! ¡Esta colorida paleta voy a probar! ¡Pero en un chile se va a transformar! ¡Muy lejos la voy a aventar! ¡Ahora el refrigerador va a apestar! ¡Creo que ahora lo tengo que limpiar! ¡Con algo de esfuerzo lo voy a lograr! ¡Ahora me puedo marchar! ¡Mi paleta al fin podré disfrutar! ¡Esta telaraña ya casi he quitado! ¡Pero en el suelo he terminado! ¡Muy limpia la sala ha quedado! ¡Y la gente ya está llegando! ¡Mi refresco voy a tomar! ¡Pero un poco se va a derramar! ¡Mis palomitas me estoy comiendo! ¡Aunque algunas están cayendo! ¡Esto me está enfureciendo! ¡Muchísimo desastre están haciendo! ¡Su tiradero tienen que limpiar! ¡No, no nos puedes obligar! ¡Está bien! ¡Yo lo limpiaré! ¡Las palomitas primero quitaré! ¡Ahora el refresco voy a secar! ¡Pero el león me va a jalar! ¡Pero una gran idea me va a llegar! ¡Esta tubería tengo que agarrar! ¡Las palomitas estoy succionando! ¡Esta película me está fascinando! ¡La potencia voy a aumentar! ¡Esto sí me va a emocionar! ¡Esto me está asustando! ¡Esta cosa me está succionando! ¡No, qué rayos ha pasado! ¡A mi amigo han secuestrado! ¡Oh, no! ¡La pantalla he destruido! ¡Mi amigo panda se ha perdido! ¡Creo que allá arriba se ha atorado! ¡Ah! ¡Al fin lo he encontrado! ¡Ahora todo esto deben limpiar! ¡Eh! ¡No! ¡Mejor vamos a escapar! ¡A la tienda vamos a llegar! ¡Este atuendo te voy a comprar! ¡De cerca lo vamos a ver! ¡Ahora creo que te lo voy a poner! ¡Esto no me está gustando! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nada de esto me quiero poner! ¡Este lindo vestido te voy a traer! ¡Oh, no! ¡Qué está pasando! ¡Ahora la tienda estoy explorando! ¡Este traje es el que quiero comprar! ¡Para agarrarlo tendré que escalar! ¡Señor! ¡Suélteme! ¡Voy a llorar! ¡Genial! ¡Ahora mi camino continuaré! ¡Este traje de esqueleto me probaré! ¿Y mi hijo? ¿Dónde ha quedado? ¡Genial! ¡Por fin lo he encontrado! ¡Hijo! ¡Las compras debemos continuar! ¡Esta deliciosa paleta te puedo dar! ¡Sabía que no te podrías resistir! ¡Compremos y pronto nos vamos a ir! ¡Y luego nos podremos divertir! ¡Muy feliz en mi bici voy a andar! ¡Espera! ¡Tienes que parar! ¡Dé-dé! ¡Oh no! ¡Los casilleros ha dañado! ¡León! ¡Mira lo que has causado! ¡Yo no he sido! ¡Al zorro debe culpar! ¡No! ¡León! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Todos los casilleros estoy pintando! ¡Ya casi estoy terminando! ¡Perfecto! ¡El trabajo va a concluir! ¡Ahora al baño tengo que ir! ¡Este pincel voy a agarrar! ¡Creo que llegó la hora de pintar! ¡El color negro voy a utilizar! ¡Y los casilleros voy a vandalizar! ¡Genial! ¡Ya casi ha terminado! ¡Pero ahora el león ha regresado! ¡León! ¡Ahora tendrás que limpiar! ¡Esto no es justo! ¡Tendré que continuar! ¡Ahora las paredes rayaré! ¡Al fin al malvado zorro atraparé! ¡Maestra! ¡Aquí tiene que esperar! ¡Pronto el zorro va a llegar! ¡Ahora aquí también voy a rayar! ¡Zorro! ¡Todo lo tendrás que limpiar! ¡Esto no me lo iba a esperar! ¡Muy feliz! ¡Estoy patinando! ¡Esto me está encantando! ¡Qué divertido! ¡Puedo intentar! ¡No! ¡A nadie se lo voy a prestar! ¡León! ¡En el scooter me dejas andar! ¡Muy rápido! ¡Voy a patinar! ¡Muchos trucos voy a hacer! ¡Pero creo que ahora se va a romper! ¡Gracias! ¡Ahora me tengo que marchar! ¡León! ¿Me lo podrías prestar? ¡Gracias! ¡Pronto te lo voy a regresar! ¡Genial! ¡Esto me va a fascinar! ¡Ahora al parque de patinaje volveré! ¡Y por una gran rampa saltaré! ¡Oh! ¡Las llantas se han maltratado! ¡Gracias! ¡León! ¡Aquí te lo he dejado! ¡León! ¡Tu scooter puedo usar! ¡Gracias! ¡Esto me va a emocionar! ¡Por esta gran rampa he saltado! ¡Pero el manubrio he quebrado! ¡Perdón! ¡El scooter te voy a regresar! ¡Ja ja! ¡Tu scooter ya no va a funcionar! ¡Oigan! ¡Una gran idea he tenido! ¡Ayudemos al león desfavorido! ¡Hola! ¡Mira lo que hemos traído! ¡Un nuevo scooter hemos construido! ¡Todos en el scooter vamos a andar! ¡Y ahora la leona vamos a rebasar!